Detiene la Fiscalía General del Estado a un individuo acusado de la muerte de un médico vecino del municipio de Unión de Tula, Jalisco. Atlas saca valioso empate a dos ante Querétaro y sigue en zona de calificación para la fiesta grande. El Porto, con Héctor Herrera, Jesús Manuel Corona y Diego Reyes en la cancha, venció 3-0 a Boavista para quedarse con el derbi de la Liga de Portugal. El AS Roma ganó apenas 1-0 a Bologna, donde Héctor Moreno ingresó de cambio y tuvo participación en los últimos 20 minutos. Todo se encuentra listo para que mañana se corra el GP de México de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. No se olvide atrasar su reloj una hora esta noche, ya que mañana inicia el horario de invierno. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!